Probablemente están muy tensas, están muy rígidas o a lo mejor no tienen una lubricación adecuada No están digamos con la tonicidad muscular que se requiere de las cuerdas vocales Esto que acaba de decir es literalmente totalmente falso Falso, eso que acaba de decir está más equivocado que decir que los elefantes vuelan O que los unicornios existen Y así es chavitos, brothers y bodercitos Aquí estamos en el segundo video del día a las 6 de la tarde, hora del pacífico Acuérdense que todos los días son 3 y 6 de la tarde los dos videos que sacamos Y bueno, ahorita brothers, vamos a... tengo que hacerlo Tengo que reaccionar y analizar a un vocal coach Que una de las páginas de los clubes de Luis Miguel me dijo que tenía que oír Porque me escribieron reclamándome esta página que de hecho se llama Su pasión por Luis Miguel Me escribió un mensaje, me dijo en Instagram Estás mal, perdiste tu apuesta Tienes que ver lo que dice este vocal coach Porque Luis Miguel no está cantando al 100 No estoy sorda, me dijo así la chava del club Yo le contesté, pero pues mejor ve mis videos Para que entiendas que sí está al 100 Y qué es lo que está haciendo y por qué no está cantando como cantó en Argentina Porque tiene que dosificarse No quiere que terminar sin voz Y quiere poder cantar los casi 200 conciertos que va a tener en el 2024 Y no puede estar haciendo notas exageradas Ni todo este tipo de cosas Porque llega sin voz, es un humano Nadie podría hacerlo, caray Entonces bueno, me dijo no, que escuche al coach Vi el video del vocal coach, brothers Y la verdad, no saben lo que está diciendo este brother Ahorita vamos a reaccionar y analizar a este vocal coach Y les voy a decir lo que yo creo de su opinión Para que entiendan Pero antes, vamos a oír esa interpretación de Luis Miguel Del concierto de anoche en República Dominicana Para que disfrutemos esta voz Que para mí está al 100 Que se esté dosificando, brothers No quiere decir que no esté al 100 No se malentienda eso No se me confundan Así que vamos a ver esto Que rola, brothers Aquí si escuchan Pongan atención en el tipo de voz que está haciendo Es una voz tenue Con airecito Como si estuviera susurrando, brothers Y les digo esto porque tiene un punto Escúchenla Él eso Eso lo está haciendo a propósito Es una voz airy Así como con airecito, caray Y es un tipo de voz que se oye como susurrado Es un estilo Ahora, este tipo de voz que está haciendo él No es porque no tenga voz No es porque no pueda cantar No es porque está Porque no esté al 100 Al contrario Este tipo de voz la está haciendo Porque está perfectamente viendo la voz Y la puede matizar de esa forma Hacerla con el airecito Con la forma como susurrado, caray Ahorita les digo por qué le estoy diciendo todo esto Y aquí como la canción empieza a aumentar de intensidad Se llaman Dynamics Empezó susurradito Aquí empieza a meter un poquito más de voz Más de volumen A la canción, a la voz Se dan cuenta que aquí ya no está tan susurrado Ya está más la voz completa No fuerte Pero un poco más completa Porque él está haciendo las Dynamics de la canción Para que suba Esto nos indica, brothers Que Luis Miguel tiene un completo manejo De las dinámicas de una canción Empieza bajito Y va subiendo hasta que llegue al coro Para que explote Esto tiene un por qué Les estoy diciendo Ahorita van a ver cuál es el por qué Y vieron cómo En ese precorito No exista mañana ni después Metió más la voz Subió el volumen Y explotó en el coro ¿Lo oyeron, no? Y aquí está cantando el coro muy bien Y les vuelvo a repetir El hecho que no esté haciendo las notas altas Y todos sus malabareos Que siempre hace No quiere decir que no esté al 100 Se está dosificando Y qué bueno Porque queremos que llegue con voz A cada concierto que va a tener Que son un chorro Tiene una montaña como el Everest Enfrente de él de conciertos Ahora, les voy a explicar Por qué Les estoy dando esta información En esta canción En cada pedacito de la canción Porque la página esta Del club de fans De Luis Miguel La chava Me escribió enojada Diciendo que no sabía yo Que lo que estaba hablando Que había perdido mi apuesta Que ella no era sorda Y que Luis Miguel No estaba cantando al 100 Y me dijo Checa lo que dice este vocal coach Y me mandó el link Chequen lo que dice el vocal coach Para que entiendan Y ahorita les voy a decir ¿Qué onda con esto? Tomando harta agua Para empezar No es agua Es té Y es un té especial Que Luis Miguel toma No puedo decir cuál Porque es decir Es algo muy personal Que no dice recetas Yo sé Porque el ingeniero Que grabó los romances Con Luis Miguel Que grabó varios discos Con Luis Miguel Y que de hecho Fue parte de muchas giras De Luis Miguel Es un amigo mío Grabó conmigo Después ingeniero mío De mis discos De conciertos Y me ha platicado Lo que Luis Miguel toma Es un té especial No es agua Como dijo este güey Ahora De hecho Este ingeniero Del que estoy hablando Lo voy a tener En el próximo En vivo Que tenemos este jueves Que viene A las 3 de la tarde Hora de Los Ángeles Hora del Pacífico Nos va a platicar Cómo fue la grabación De los romances Estar con Luis Miguel Trabajar con Luis Miguel Que fue algo La verdad Hermoso en su carrera Y nos lo va a platicar Por teléfono O a lo mejor Viene aquí al estudio Pero lo vamos a tener Este jueves Para que se apunten En mi página de Patreon No se pierdan Esas pláticas Que van a ser increíbles Vuelvanse miembros VIP Y sean parte De estas pláticas Ahora vamos a seguir Con esto que nos está Diciendo este güey Aquí notamos Que Luis Miguel Está usando La misma técnica Que usó En la canción Que estábamos analizando Está cantando Con airecito Está cantando Susurrado Porque así es Como él quiere cantarlo Porque así es como va La canción Y él así la quiere Interpretar en vivo Se llama Airy Como les digo Ese tipo de voz Chequen lo que dice El vocal coach Está cantando Con bastante aire Escuchen Cuando tú cantas Con mucho aire Significa que las cuerdas vocales No tienen un cierre cordal Correcto Y pasa demasiado aire En vez de sonar Aaaaaa Pasa demasiado aire Entonces sus cuerdas No están vibrando No están vibrando Correctamente Porque probablemente Están muy tensas Están muy rígidas O a lo mejor No tienen una lubricación Adecuada No están digamos Con la tonicidad muscular Que se requiere De las cuerdas vocales No están relajadas Esto que acaba de decir Es literalmente Totalmente Falso Falso Eso que acaba de decir Está más equivocado Que decir que los elefantes Vuelan O que los unicornios Existen Esto que acaba de decir Es falso Esto que está haciendo Luis Miguel Con el airecito Lo está haciendo Porque así lo quiere cantar Porque es su técnica Es los matices Que le pone a la canción Son la forma Como hacen los dynamics Haciendo esa voz de aire Y no nada más Lo usa Luis Miguel La usan los mejores cantantes Del mundo Marea Carey La utiliza Whitney Houston Cuando cantaba O sea Todos Y cuando oí esto Le escribí A la de la página Oye pero si lo que está diciendo El vocal coach No tiene ni idea De lo que está hablando Con todo respeto Digo no sé Su trayectoria ni nada Pero esto es falso Y me escribió Y me dijo No pero él tiene muchos seguidores Y que bla 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 Que Pues tendrá muchos seguidores Por eso no quiere decir Que sepa lo que está diciendo Ahora hay otro pedazo En su En su En su análisis Donde también dice Cosas que no entiendo Chequen Miren como respira aquí Miren Que me indica eso Que él está utilizando Mucho aire para cantar Está saliendo mucho aire Se le acaba el aire muy rápido Porque el cierre cordal Aún no es correcto No puede apretar Las cuerdas vocales Que hay un cierre cordal Para que la cuerda vibre Retumbe Y salga poco aire La cuerda vocal Está un poco como Por así decirlo Separada Y pasa mucho aire en medio Por eso se suena aireado Y si suena aireado Y ocupas mucho aire Te desinflas más rápido El globo se desinfla más rápido Y hay que volver a llenarlo de nuevo Falso No es cierto Luis Miguel respira así Porque quiere respirar así Punto Literalmente No es porque se esté quedando sin aire No es porque no pueda respirar No es porque se le sale el aire Así como si fuera un globo No es cierto Nada de eso Es falso Luis Miguel es muy dramático Cuando está cantando Y lo hace a propósito Porque está dramatizando la canción Está actuándola Está Cuando son notas altas Aunque no le cueste trabajo Hacerlas Porque es buenísimo Con la voz Él hace como que le cuesta Y va a ser Y va a subir Y va a ser Porque es la dramatización De la canción Si él no hiciera eso No sería Luis Miguel No sería el mejor Aquí Luis Miguel respira Porque tiene que respirar O sea nada más Este güey está analizando Una forma de respirar De Luis Miguel De la forma más errónea Y lo más chistoso Es que mucha gente cree Lo que este tipo de gente dice Los vocal coaches Y están erróneos Y la chava esta Que me regañó Perdiste la apuesta Soy fan de Luis Miguel De hace muchos años Y no está cantando Y yo así como que Güey O sea Luis Miguel Está cantando al 100 Que no quiera hacer Los malabareos Y las exageraciones Que hace Con su voz hermosa Que tiene Ahorita Es porque tiene que dosificarse Para los 150 Literalmente conciertos Que tiene este año De 2024 Entonces Aquí brothers Está mal Este vocal coach Sorry brother Estás mal No te quiero faltar respeto Pero estás mal Lo que estás diciendo Yo no soy un vocal coach Tengo que decirles Yo soy un compositor Cantautor Que grabé dos discos Con Universal Trabajé con José Quintana Un productor El productor ejecutivo De Luis Miguel De Los Romances De Un Hombre Busca Una Mujer De Luis Miguel 20 años Y otros discos Que trajo a trabajar A Bebo Silvetti A Armando Manzanero A Kiko Cibrián Los trajo a trabajar Con Luis Miguel Él fue José Quintana Fue el que me descubrió A mí Él me metió al estudio Le enseñé mis canciones Yo compongo mis rolas Canto Toco la guitarra Le gustaron Hicimos demos Nos firmó Hollywood Records Que está distribuido Por Universal En mi disco Grabó Kiko Cibrián Tocó la guitarra De forma increíble Sergio Ballín El guitarrista de Maná Una de mis canciones Estuvo en una película O sea He trabajado con gente Que sabe del business He grabado en estudios Discos Me he subido a un escenario A defender mis canciones La gente ha pagado boletos Por ir a verme cantar Brothers No tengo que ser un vocal coach Para decirles esto O sea Soy un cantante Que ha grabado discos Profesional Que lo ha hecho Y he vivido de esto Y vivo de esto O sea Es lo que hago También grabé un segundo disco Que me produjo El guitarrista de Maná Sergio Ballín Gracias a Don José Quintana Que también fue parte De la producción De mis discos Y ese disco Fue número uno En ventas En Estados Unidos Y en Puerto Rico Sonó por todas las radios Tuve un tour Aquí en Estados Unidos Donde nos parábamos Agotábamos el lugar Nos tocó la radio Impresionantemente Brothers O sea Esto que he logrado No es por arte de magia No Es mucho trabajo Es conocer Es ver Es guiarte Lo que yo les digo En mi canal Brothers Es lo que yo En mi vida profesional Como cantante Como compositor Y hasta como Personalidad de radio Porque también Al lado de la música Tuve una carrera O tengo una carrera de radio Muy larga Y gracias a Dios Muy exitosa Y he aprendido más También de atrás Del escenario Cómo se maneja la industria Cómo se manejan las radios Entonces conozco el lado Como cantante Como artista Y como personalidad de radio Como personalidad de televisión Tengo un Emmy Un premio Emmy Que es como el Oscar Para las películas El Emmy Es para la radio Y la televisión Tengo uno de esos O sea Brothers Sé de lo que les estoy hablando Y aunque a lo mejor No tengo la cantidad de seguidores Que tiene este brother Todavía Porque mi show es muy nuevo Acabo de empezar a analizar Luis Miguel en agosto Empezó realmente mi canal Y gracias a ustedes Hemos ido creciendo No quiere decir que no sepa De lo que estoy hablando Eso sí lo quiero Que lo tengan muy claro De hecho El jueves pasado Conozco mucha gente En la industria He entrevistado A todos los artistas Habidos y por haber Que hay Digo Todo tipo de artistas Desde Arnold Schwarzenegger Hasta el presidente Obama Mel Gibson Muchos artistas Brothers Y sé de lo que les estoy hablando Ahora oí el resto De su análisis Y al final del análisis Dice Que Luis Miguel está cantando Increíblemente bien Entonces No sé Por qué esta chava Si él mismo Hasta este chavo Dice que está cantando bien Dice que Yo perdí mi apuesta Y que bla 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 Pero bueno Quería ponerlo En frente de ustedes Para que ustedes decidan Y sepan De qué está pasando aquí Caray Vamos a ver A Luis Miguel Vamos a ver Cómo está cantando Esta canción De una forma hermosa Y no se los voy a negar Yo la verdad Tengo muchas ganas Que haga los agudos Pues es lo que más Nos llama la atención De Luis Miguel Sus agudos Es como ver A una chava hermosa Campeona de bikini Y que no salga en bikini Pues dices Te extraño en bikini Mamacita Pues sí Igual Luis Miguel Es el campeón De las notas altas El tono La voz Y que no las haga Pues sí dices Chin Pero también tengamos en cuenta Que el tour que le hicieron Es para No es para un humano Es para un robot Entonces Él tiene que dosificarse Y tiene que llegar con voz Si no va a tener que parar El tour a la mitad Y pues No nos va a gustar a nadie Carabin La gente estuvo tan contenta Que cuando acabó el show La fiesta siguió Fuera del estadio Estuvo increíble Tienen que ver esto Vean esto Vean esto Los dominicanos son hermosos Los amo caray La verdad Qué forma de recibir al sol Increíble Por eso Luis Miguel Se desvivió En los conciertos Es ira un sol Es lo que no lo sale Es lo que creo Oren No hay Yo estoy No hay Un hel No hay No hay Voy a continuar confiando Y voy a colgar en tu pecho Ahí oyeron como canto esa parte Y voy a colgar en tu pecho Esa parte se le oyó muy bien la voz Si él lo hubiera querido fácil se sube Estoy seguro que lo hubiera podido hacer Pero no lo hace porque se tiene que dosificar Y entiendo también que de repente para él debe ser frustrante Porque él está acostumbrado a hacer lo que quiere con la voz Pero les apuesto brothers Se ponen a investigar la cantidad de conciertos que tiene En esta gira 2023 y 2024 Comparada con la que tuvo en el 98 En el 2018-2019 Y las que ha tenido antes Nunca en su historia Ni cuando estaba chavo Ha tenido tantos conciertos Como los que tiene esta gira Por eso tiene que hacer lo que tiene que hacer con la voz Tenemos que entenderlo y así es Pero bueno chavos Ustedes son los que deciden Por favor no se les olvide suscribirse Clic a la campanita para que no se pierdan ningún video de la fregadera Brothers También por favor comenten que piensan Creen que lo que dijo el vocal coach es correcto Chavos por favor comenten Y no se les olvide que todos los días 3 y 6 de la tarde Hora del pacífico Aquí estamos con la fregadera Analizando y reaccionando Al show Al tour de Luis Miguel Que es lo más relevante ahorita en la música que hay Hoy canta en la noche en Puerto Rico Y mañana domingo aquí estaremos 3 y 6 de la tarde Reaccionando y analizando ese concierto Así que no se lo pierdan Mañana nos vemos Buenas y Buenasitas Yo soy Cerralde Y los amo Buenas y 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 Buenas